Hasta que el brasileño tira del pasado cuando el defensa colombiano le lesionó en el pasado mundial y luego le pidió perdón. Con el pulgar hacia arriba, le espeta. ¡Eh! ¡Muchas gracias! Zúñiga sonríe. Firmino le pide calma. Y Neymar le dice. Luego me llamas, para pedir perdón. Me llamas para pedirme perdón. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta.